En uno de tus libros, Fortaleza emocional, tú describes 19 fortalezas que son las que nos ayudan a trabajar para conseguir la ansiada resiliencia. ¿Cuáles de esas fortalezas destacarías como las ideales para hacer frente, Tomás, a la situación que estamos viviendo en la actualidad? Mira, una, por ejemplo, es tomar decisiones. Las decisiones que no tomes tú, las tomará otra persona por ti. Pero cuesta mucho tomar decisiones si no tienes prioridades. De hecho, el primer paso antes de tomar decisiones es tener las prioridades. ¿Y qué es una prioridad? Tener unos objetivos. ¿Y esos objetivos, de dónde han salido esos objetivos? ¿Son tuyos o los has heredado de tu padre o de tu madre? Y cuando tienes esos objetivos te puedes equivocar, pero como mínimo te equivocas con tus cosas, no con las que heredas o con las presiones externas. Los dos últimos casos de adolescentes que he tenido son de chicos, un chico y una chica, que estaban estudiando algo que no querían estudiar. Pero que racionalmente les iba muy bien estudiar eso, porque una era una ingeniería, los ingenieros ahora tienen trabajo, y el otro también era una ingeniería, uno en telecos, otro en informática, y una puede ser una magnífica psicóloga, periodista, abogada, tiene un control del lenguaje bestial, súper lista, súper inteligente, súper sensible, y el otro puede ser un diseñador magnífico. Entonces venían por la ansiedad. Tomás, es que no voy a la universidad, voy a dejarlo y te lo vamos a analizar. Pues que has tomado una decisión que no era correcta, no pasa nada. De hecho, no has tomado la decisión. Otra, analizar a las personas. Saber si la persona que tengo delante, ¿puedo confiar en ella o no? Si es un falso positivo o un falso negativo. ¿Qué motivación hay detrás? ¿Por qué me pide las cosas? ¿Por qué viene conmigo? ¿Por qué está conmigo? Es una fortaleza emocional que es muy importante, es crítica y que se puede aprender. De hecho, yo aquí animo a quien toque, al ministro o la ministra de Cultura, Educación, a quien sea, que se decrete por orden ministerial la asignatura de psicología práctica en el colegio desde primero hasta la universidad. No educación emocional, no. Psicología práctica. Entonces, analizar a las personas y la información que sale por en el contexto es básico. ¿Qué más te diríamos yo tomar decisiones? Analizar a las personas, automotivarte. Esto es muy importante. De hecho, la automotivación va muy relacionada con la responsabilidad. La responsabilidad es asumir las consecuencias de tus decisiones y de tus actos, sean cómodas o incómodas. Es decir, no, queremos que todo sea maravilloso, los mundos de yuppie y polvo de hadas y unicornios. No, no, no. A veces hay consecuencias incómodas para tener algo que te va a gustar. Entonces, poder automotivarte te permite poner en contexto lo que ocurre y perseverar de manera inteligente, no obstinada, sino inteligente. De hecho, todo esto que nos estás comentando va muy al hilo con otro concepto que trabajas muchísimo y que has estudiado y del que hablas, que es el de la autoestima. Y yo como madre, no puedo evitar pensar en mis hijos. ¿Puedes darnos, Tomás, alguna clave para educar a nuestros chicos y chicas para que crezcan teniendo una autoestima fuerte, sana? ¿Qué claves nos puedes dar? Mira, la autoestima condiciona nuestra vida, para toda la vida. Lo que piensas, lo que sientes, lo que crees que puedes hacer y lo que no puedes hacer. De tal manera que la autoestima, pues más vale que sea sólida. Entonces, esa autoestima la necesitamos cada día en diferentes ocasiones para pedir lo que queremos, para marcar límites. Esa autoestima va a condicionar que yo crea que pueda venir aquí y charlar contigo o no, que pueda pedir un ascenso, un aumento de sueldo. Y esa autoestima es completamente subjetiva. Es decir, se forma a partir de los inputs que tengo en una etapa muy crítica de mi vida, que es la infancia. ¿Qué ocurre? Ocurre que en la época más vulnerable de nuestra vida estamos receptivos a los mensajes que nos dicen otras personas. Y eso influye en cómo va a ser nuestro autoconcepto, cómo yo me veo. Entonces, este autoconcepto me va a acompañar toda la vida. Este autoconcepto, por ejemplo, además es muy injusto porque tengo comprobado que la mayor parte de personas con problemas de baja autoestima, en el fondo, son personas extraordinarias. Porque sabemos que una persona extraordinaria es una persona inteligente, sensible, con recursos, coherente, no es cómoda. Y el clavo que sobresale pide martillazo. ¿Y cómo lo hago? Pues generando inseguridad. Por tanto, ese autoconcepto de esa persona es de no sentirse competente. Entonces, claro, lo que nos digan tiene mucho peso. Lo que sí que aconsejo es que te des la oportunidad de reconocer de nuevo, igual que el móvil se actualiza, cada dos por tres, nosotros tenemos que actualizarnos. Porque nos hemos quedado con una personalidad formada a base de retales, de gente que ha emitido opiniones como si fueran catedráticos de personalidad. Y no nos damos esa oportunidad de reconocernos de nuevo y de conectar con nuestra verdadera esencia cuando ya eres adulto, a pesar de que la personalidad sea una estructura estable, darte la oportunidad de reconocerte de nuevo y actualizar ese autoconcepto. Gracias.